Tengo un cariño por toda mi familia, la quiero todo en general, pero por mi abuela, tú sabes, me crié desde pequeña y con ella siento un cariño especial y gracias a Dios le pude hacer su casa y nada, me siento bastante curioso de estar aquí esta día. Fue eso que hicimos, maravilloso, que valió la pena, porque hasta ahora estamos muy agradecidos y también él. Le agradece todo lo que hemos hecho por él. Fue mucho el trabajo que pasó, pasamos todo. Él todo el tiempo venía a la escuela, incluso no encontraba comida, se nos habían condido para allá, para el pleno. Sacrificio todo el tiempo, el chamaquito nunca se quejó, en ningún lado me ha dicho, mira papi, me está yendo mal, no, no, no. Él todo el tiempo fue fajado. Me siento orgullosa con esta casa que le ha hecho a su abuela, porque ella en verdad se lo merecía, porque ella luchó mucho para que llegara donde ella está. Y yo, mi madre, me siento súper, súper orgullosa. Y le pido al señor que me le siga dando mucha vida y salvo a ese muchacho. Desde el principio, yo siempre estuve ahí, ayudándolo en todo lo que necesitaba. Siempre, todo lo que me pedía y estaba a mi alcance, yo siempre lo conseguía. Si no, ha sido la agencia de conseguirse. Mis madres, mis padres. Lo sentimos bendecidos porque el señor ha obrado en él. Él, pues, ha sido un niño también muy enfocado, pero demasiado creyente también del señor. Ese niño, hasta el día de hoy, fue un niño muy bien enfocado. Tiene mucha disciplina desde su hogar. Él siempre soñó, se ve, con sacar a su familia adelante, gracias a él lo logró, sigue trabajando, incluso tiene varios proyectos más. Eso me motiva a mí cada día a seguir adelante y saber que eso, la cosa que uno se propone con tu pequeño, esas cosas tú sabes, son, pueden pasar.